Es nacional hoy día, recorriendo todo el país. Costó mucho, costó mucho seleccionar lo mejor de lo mejor, lo más selectivo está acá hoy día. Representa a Coquimbo con la canción Amor, Amar. Canta Javier Varas. Yo no tengo alas para decirte mis heridas y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío, tuyo, qué bonito sería Amor, Amar. No tengo ventana para asomar mi soledad y hasta los cristales del silencio lloran. Silencio, amor, si tu dolor fuera mío y el mío, tengo tu dolor, qué bonito sería Amor, Amar. No tengo hoy ni ayer, pero sí tendré un mañana para volar. Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño y voy arrastrando una bufanda con recuerdos hacia el olvido. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío, tuyo, qué bonito sería Amor, Amar. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío, que me abarrando la noche. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío, se acerca tu nombre. Yo no tengo llanto ni caricias Y en el aire muchos abanicos negros Anunciaron tu llegada, amor Si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería amor, amar Muchas gracias Fuertes aplausos para la tremenda interpretación Desde Coquimbo, Javier Varas con Amor a Mar